marylin te vendo estas zapatillas en 150 pesos en 150 pesos pero esas zapatillas cuentan como 3.000 pesos porque tan barata cuidado si es tan dañada no marylin estas zapatillas están nuevas mírala yo solamente me he puesto dos veces a ver y me sirven 150 pesos segura si lo que pasó fue que a mí me las regalaron y como no me costó nada no me duele tirarla para adelante y además tengo un aperitivo de un helado marylin mira bueno mi amor a mí sí me caen bien estas zapatillas así que estas zapatillas cuentan como 3.000 y si me salen en 150 de maravilla gracias mi amor gracias a ti cada vez que tengas cualquier cosita tú me lo vendes y así ese precio y de sí sí está bien ya vendí la zapatilla ahora déjame irme a comerme mi helado mami mira las zapatillas que compré y tú no sabes en cuánto mira marylin no te ponga a estar comprando cosas caras porque yo sé que esas zapatillas cuentan de 2 a 3 mil pesos porque así que yo la veo en la tienda que cara mami yo compré esa zapatilla en 150 pesos muchacha que claro que sí mi amor si tú sabes carla me la vendió en 150 me dijo que quería un aperitivo de un helado y que quería venderla porque ya no le costaron no pero déjame verla porque yo tengo que está mal pero tan buena tan pero dios mío una pizza que se le ve que tiene pues una manga 50 pesos para mí se fue el mejor negocio de mi vida obviamente bueno ojalá que es aperitivo sea más frecuente para que te vendan yo le dije a ella que cada vez que ella quiera que me venda a mí mientras sea ese precio claro pues imagínate nosotros no tenemos dinero así como ella en esos beneficios bajo precio todo estará bien no importa que sean usadas pero estoy feliz esta me la pongo yo con un vestidito mami que compren el pepe claro ya no me frega dime freyling que lo que tú quieres de mí que tú necesitas bueno para que me preste 10 mil pesos hay que mi esposa está de cumpleaños y le quiero hacer un regalo le quiero comprar una cartera aunque hay entiendo no por entonces freyling cuando que tú necesitas yo necesito son 10 mil pesos porque yo tengo 15 mil entonces la cartera cuesta 500 dólares son porque se la quiero regalar original de marca ok que vendría siendo 25 mil 25 mil pesos pues si tú me prestas 10 mil entonces después yo te lo pago porque una cartera tan cara freyling por la mujer tuya está buscando cuando prestado para ese detalle hay que dime tú ella se lo merece y ella es bien ostentosa tú sabes entonces le quiero de ese detalle de marca y de como dice el dicho un ave al año y más y cumpleaños y eso es lo que ella quiere vale la pena ese sacrificio ella quiere eso y yo se lo quiero con un libro y se la quiero regalar buena de marca no 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 es problema manito no hay problema yo te voy a poner tu cuenta de banco si era algo así tú me lo podrías escribir no pero tú sabes me gusta hacer las cosas clara y si te lo personales cuando salían para el 30 para el 30 bro también dale no hay problema está bien dale tú tira ahora mismo comprar la verdad está bien está bien por eso qué puedo hacer yo con freyling mira amiga te vendo esta cartera en 500 pesos 500 pesos carla pero esta cartera yo la vi en una página en 500 dólares o sea como 26 mil pesos por ahí ay miren y no le desmente a eso porque si yo no doy mente que es a mí que me lo regalan tú menos mi amor y además a mí no me importa que me regalen una cosa y yo salir de eso mañana sí carla pero si te la regalan la persona que te la regalan no te la va a volver a ver y eso cuesta 500 dólares y tranquila que mi esposo me para regalando cosas caras y y además eso no es nada o sea yo lo vendo él vuelve y me regala cosas y y además yo tú sabes quiero comprar un picapollito y necesito su 500 pesos bueno yo te voy a decir una cosa yo nunca había tenido algo tan caro en mis manos bueno mi amor pues lo tienes a un precio de 500 pesos mírame es más yo tengo aquí mil 500 pesos que iba a comprarme algo y yo te lo voy a dar todo porque es que yo me siento oye lagada con todo este dinero en la mano mil pesos de más mira con esto me voy a comprar una llaroa sí carla pero te voy a decir una cosa tú no va a venir después de que a quitarme la cartera de que que no que mentira con 500 dólares no marylin confía en mí ya yo te la vendí yo soy mujer de palabra o tú lo viste con la zapatilla yo no te he vuelto a hablar más de eso pero es diferente a que yo eran tres mil pesos esto es hoy soy yo no sé pero tu novia tiene mucho dinero peso 500 dólares para mí es lo mismo así que olvídate que disfrutes que disfrutes tu cartera me voy a comprar mi llaroa claro como es regalado no le duele nada pero si a mí me lo hubiesen regalado sea lo que sea tu un bolón yo lo cuido pero bueno a mí no me importa a mí me va bien ahí mami se va a quedar con la boca abierta amor pero no te tienes que molestar porque yo simplemente te estoy preguntando por la cartera ya que yo llevo varios días sin verlas claro que me tengo que molestar fraylin porque yo te a ti te dije una cosa y tú no me crees esa cartera para mí fuera no sé tus primas o esas amigas tuyas que vienen aquí a la casa que se las robaron es que no me amó porque aquí nadie mis amigas que bien ni mis primas le van a poner la mano a cosas que no son de él y me paran preguntando a cada rato por mis cosas y tocándolo de que ay qué linda esto que aquello pero a mí me preguntan que dónde la compré pero ese no es el caso mi amor el caso es que hasta se te ha perdido la zapatilla también se te perdió el monedero que te regalé entonces mi amor tú tienes que tratar de cuidar más las cosas porque si tú no las cuidas no la vas cuidar nadie sí mi amor yo te entiendo pero que tampoco tú tienes que venir a hablarme así porque sí sí se la roban de aquí de la casa que yo puedo hacer son cosas es una cosa que sale de mis manos fraylin eso vamos porque mira esa cartera me costó a mi 500 dólares fue tú sabes cuánto son esos son 25 mil pesos mi amor y el dinero lamentablemente yo no lo encuentro en una mata ni tampoco lo encuentro en la calle para yo regalarte algo a ti es con mi sudor y mi sacrificio si mi amor pero que tú sabes lo mucho que yo cuido las cosas que tú me regalas entonces tú vienes a hablarme así de esa forma es que no me merezco eso fray no es que no se nota que tú la estás cuidando mi amor y yo no te estoy peleando simplemente te estoy diciendo y corrigiendo para que tú trates de tener mucho más cuidado con las cosas porque no es justo que yo te compré algo y se pierda de hora momento bueno está bien tendremos cuidado pero hay que tratar de amor de tener más cuidado y eso porque así yo voy a tener mucho más deseo de regalarte ya que yo veo que tú cuida las cosas y llamamos al entra para adentro que voy a llegar allá de pedrito que tenemos que hacer algo en la casa de él tú sabes me llamo que tiene un inconveniente con su hermano y quiere que yo hable con los dos para un consejo tú sabes cómo son esos muchachos a ver vamos a hablar más tarde gendry gendry ay dime a ver y kendry se encuentra no no se encuentra porque salió para donde mi tía que cumpleaños y ahora yo voy para allá también andar voy a tener que venir en otra ocasión entonces porque quedamos de hacer algo realmente si esa cartera está muy chula yo le regalé una así mismo a mi esposa para su cumpleaños sí pero a carla se le perdió ya no le encuentra ahora por ningún lado como que se le perdió pero yo se la compré fue fue a ella que yo se la compré como así que tú se la compraste si ella me la vendió hace ya unos días en serio y muy cómoda me la vendió a 500 pesos y yo se le di 1500 para ayudarla porque está muy bonita esa cartera de verdad pero ven acá tú estás segura que será la cartera de carla porque es una cartera que cuesta 500 dólares yo de 500 dólares por esa pero no sólo eso yo le compré también unas zapatillas a 150 pesos pero una ganga yo tengo con carla porque ella me vende la cosa muy barata a mí me gusta comprarle a ella ok entonces ya está acostumbrada a venderte cosas sí pero hay algún problema porque esto es mío pues yo lo compré no no tranquila no hay ningún problema tranquila no no hay ningún problema porque dime tú tú simplemente estabas comprando tranquila pero muchas gracias por decirme pero yo le he comprado muchas cosas y blusas pantalones todo y a precio baratito pero en especial esa cartera tú sólo compré a ella no sé si tú no le das dinero para que ella se compre su llaro a su bicarpo y su helado pero para eso que ella lo vende no está bien gracias por decirme lo pasa bueno igual yo le digo que enrique gracias bueno no lo sabía pero yo no tengo la culpa yo compré carla mi amor puedo carla entonces tú me estuviste a mí me entiendo engañando mami todo este tiempo con que mi amor tú diciéndome que las cosas se estábamos perdiendo de aquí de la casa y tú se le estabas vendiendo a marylin era a marylin ella me dijo eso no tú no tienes por qué hablarme mentira ya ni engañarme ya me lo dijo todo en serio todo le vendías la ropa que yo te compraba la zapatilla que yo te compraba todo tú sólo vendía ellos incluso me di cuenta porque ella traía la cartera que yo te regalé a ti el día del día de tu cumpleaños una cartera que di yo 25 mil pesos por esa cartera cuál era la necesidad que tú tenías que venderla y simplemente por 500 pesos eso te lo podía ayudar a ti si tú me lo pedías perdóname pero es que yo tú sabes tenía aperitivo perdóname nada ese es el valor que tú le das a las cosas materiales que yo te regalo está bien a lo material no hay que tener apego pero tiene que saber que un detalle contigo que yo tenga que me cuesta mucho esfuerzo me cuesta mucho sudor sacrificio y trabajo para yo poder regalarte algo a ti y ese es el valor que tú le das como si nada te importara y entonces hablándome mentira diciéndome que se estaban perdiendo que incluso que eran mis primas cuando viene a ver que se lo estaban llevando mis amistades pero no eras tú que estabas de mentirosa mi amor perdóname de verdad o sea yo no pensé que esto te afectaría tanto que te ibas a sentir tan mal simplemente yo tenía aperitivos y no sé qué es que no quería pedir eso no hay ninguna justificación porque hay que hablar la verdad siempre si tú me lo hubieses pedido a mí no había necesidad de tu vender todo lo que vendiste y mucho menos por chilata por así decirlo no te voy a perdonar nada carla y yo quiero que tú te vayas de aquí de mi casa porque te voy a decir algo yo no puedo estar una persona a mi lado que es una persona mentirosa que yo no pueda confiar en ella pero mi amor tú no tienes que tomar esa decisión así tan rápido si la tengo que por eso si la tengo que tomar porque a ti ya yo no te tengo ningún tipo de confianza yo no puedo confiar en ti como tú lo hiciste eso con ese con esas cositas materiales lo puedes hacer con algo mucho más grande y realmente me da mucha pena de ti porque yo a ti si te amaba carla pero wow yo no perdono una mentira por favor no tomes esa decisión así me duele porque vuelvo y te repito tú no sabes el sacrificio que a mí me costó yo regalarte eso con mucho esfuerzo pero por favor vete de mi casa que realmente no me interesa nada contigo por estar de mentirosa y de vanidosis que era el más y más perdió un hombre que sí la amaba y lo daba todo por ella y